... Buenas tardes, en la primera hora de la tarde de hoy hemos tenido una reunión junto a la CTC, el Gobierno de la Provincia, el Gobierno Municipal y el Club Atlético de Rafaela, donde bueno, viendo y en vista de la grabación de la situación sanitaria en los últimos días en Rafaela, ya consideramos prudente que la competencia que estábamos armando para el fin de semana no se desarrolla, se suspenda. La verdad que las cuatro partes que estábamos sentados en la mesa coincidíamos que lo principal es lo sanitario, que lo que hay que considerar en primer lugar es la salud, y sí, la verdad es que Rafaela en los últimos días tuvo un desmejoramiento muy importante en su situación sanitaria, veníamos de 120 días sin casos, 118 días sin casos de COVID, y en los últimos días han aparecido contagios que se van repitiendo todos los días. Entonces, en aras de eso, a pesar de que hay todo un protocolo muy, muy detallado y muy bueno para la práctica del deporte automotor en la Argentina, que fue aprobado en los últimos días por la Nación, decidimos, bueno, por ahora suspender la competencia.